La noche del sábado anterior, un hombre de la tercera edad que aparentemente tenía varios días desaparecido, fue hallado lamentablemente sin bien avanzado estado de descomposición en un terreno baldío del fraccionamiento aserradero de esta ciudad de Jacona. A simple vista no se le apreciaban huellas de violencia al fallecido. Al respecto, se supo que vecinos de la calle Tingüindín fueron quienes realizaron el ayecto y solicitaron la presencia de las autoridades, por lo que se movilizaron los elementos de seguridad pública y paramédicos locales, quienes confirmaron que el finado tenía ya varios días de haber muerto. El área fue acordonada y más tarde arribó el personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las correspondientes diligencias, mediante las cuales se pudo conocer que el auroxiso tenía aproximadamente 70 años de edad, no tenía el pie derecho y utilizaba un par de muletas que también fueron halladas en la zona. De forma extraoficial se mencionó que el finado tenía varios días desaparecido, sin embargo no fue revelada su identidad en el área de intervención, siendo ignoradas las probables causas del deceso, mismas que serán determinadas mediante la necropsia de ley.